Hoy vamos a conocer el otro yo de Nicolás Alesio, el cura que no es cura o nunca deja de ser cura. ¿Cómo va, Nico? Muy bien, muy bien. Nunca, nunca dejo de ser lo que quise ser toda mi vida. ¿Toda tu vida quisiste ser cura? Sí, sí. ¿O no te lo impusieron tus padres que eran tan católicos? No, no, no. Sin duda la familia influye. Pero la verdad que lo decidí prácticamente tercer año del secundario, con dudas, con vaivenes, con cuestiones, pero lo decidí a esa edad y le metí los seis años de seminario y los casi veinticinco de parroquia. ¿Quiénes están ahí? Y ahí está mi hermano mayor. ¿Qué es cura también? Claro, Pepe. Bueno, yo, mi hermano Mario, sinvergüenza. ¿A qué se dedica Mario? Psicólogo. ¿Nos atiende a todos ustedes? Más o menos, más o menos, lo atendemos a él. Y Emilio, tiene el nombre de un tío, un tío muy querido por nosotros y esa es la nona. ¿Cuántos hermanos son? La nona Filomena, once. ¡Once hermanos! ¿Cuántos varones? Ay, no me vas a sacar cuenta. ¿Cuántos varones? ¿Cuántos años tenés, Nico? 63. ¿Y no sabés cuántos hermanos hombres son? Y no, no llevo la cuenta. Bueno, uno de los varones falleció, te cuento, de cáncer. A los 14 años, muy doloroso, Pablito, muy doloroso. Y vos me decías que elegiste el sacerdocio... ¡Qué facha, ¿no? Sí. Me decís que no dura. Sí, elegí el sacerdocio el tercer año secundario, más o menos. ¿Y ya habías tenido novia? ¿Habías tenido...? Enamoramientos, miles. Pero novia, lo que era novia, no. ¿Y por qué elegiste el sacerdocio? ¿Porque creíste que serías capaz de dejar el amor terrenal por el amor de Dios? ¿O porque te ibas a convertir en esto que te convertiste? Digamos, cura pero casado. No, mira, por el amor de Dios, dicho así, la verdad que no. Me sentía capaz de renunciar a una mujer. Tal vez por esos prejuicios medio machistas que teníamos una familia machista, ¿viste? Que valoraba a la mujer pero en términos de hay que cuidarla. Claro. ¿No? Hay que cuidarla. Así que como que la onda de no hacer pareja, de no tener familia, no lo veía como una verdadera dificultad. O sea, la principal decisión que vos creés debe tomar un sacerdote antes de ordenarse es esa. Decir, bueno, no tengo que tocar a una mujer. ¿Crees que eso... No es lo principal, pero es algo que influye muchísimo en tu vida. Si vos sentís que eso no lo vas a poder hacer... Estoy hablando cuando estás empezando a querer ser cura, digamos, ¿no? Después te das cuenta que es una imposición ridícula. Pero a ver, ¿cómo es la historia? Si vos no querés ceder en eso, ¿es que no tenés demasiada convicción en tus creencias? O... No, no. Vos, digamos, si la iglesia se abriera a eso, tendría la posibilidad de tener más sacerdotes. Absolutamente. Absolutamente. O sea que la iglesia se estaría equivocando, vos creés. Muchísimo. En este punto, muchísimo. Y lleva... No me equivoco. Lleva siglos equivocándose. ¿Por eso hay tantos sacerdotes pedófilos? No, no, eso no, eso no. Pedófilos hay entre los docentes, entre los artistas, entre los empresarios. Pedófilos hay en todos lados y en todas las clases sociales. Sí, pero justo se exacerba en el grupo en donde no se puede mantener relaciones sexuales. O sea, impacta más, es más triste, es más doloroso, es más fuerte, es más vergonzoso, es más escandaloso que un cura no sea. Si uno a veces piensa que es un escape a la imposición, como vos decías, ridícula de la iglesia, ¿no? No, 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 te lo digo con tan sinceridad, no, 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 no. Es una enfermedad, lo discutirán los sociólogos y psicólogos, que está en todas las clases sociales, en todas las profesiones, pero en la iglesia es más escandaloso porque se supone que un cura está preparado para controlar, dominar, en realidad reprimir su sexualidad. Pero eso por algún lado explota. Y a la larga sí, o sea, creo que influye, pero no es determinante, no es determinante. Claro. Te decía que cuando uno elige ser cura, en mi caso, no era tanto pensando en Dios, era pensando en un Cristo bien encarnado, un Cristo peleador, un Cristo que enfrentó a los fariseos, que enfrentó a los romanos, un Cristo que a un joven lo entusiasmaba. Yo viví un momento en donde el Cristo que se presentaba, ¿te acuerdas cuando le decían el flaco, un Cristo más cercano? Un Cristo de pelo largo, un Cristo hippie. Bueno, ese Cristo peleador, moderno, joven, fue el que a mí me entusiasmó, sumado a mis padres, a mis padres que presentaban y sentían una imagen de Cristo muy combativa. Bueno, en ese sentido, en ese punto, ¿la dictadura no generó un cimbronazo en tus creencias y en lo que podía hacer la iglesia? Porque la actitud de la iglesia dejó mucho que desear. Yo ingresé al seminario. Vos incluso estuviste con... Primatesta, claro. Primatesta. Mirá qué joven que era. Yo ingresé al seminario y al año, al tiempo, se produce el golpe militar. A partir de ahí, los curas del seminario, en un buen trabajo de lavarte la cabeza, empezaron a ocultar toda la realidad de lo que era la dictadura. Y nosotros vivíamos... Que igual que a todo el resto de los argentinos. Claro. Pero si ustedes veían a las madres de plaza, además... No, no, te aseguro que no. Vivíamos en un termo. El seminario es un internado. Y en ese internado, vos solo ves... No tienen televisión, no tienen diario. No teníamos televisión, no teníamos diario y además se ocultaba la información. ¿Esa es la iglesia de Cristo? No, no, esa no. Seguro que no. Por eso son cosas que uno fue descubriendo después. Te cuento una anécdota terrible. Una vez viene el ecónomo del seminario contento porque había conseguido fondos para los seminaristas. ¿De quién? De la Armada. ¿Es el que gritó viva la patria? En plena dictadura. No, no, no. Yo te escuché... Este era Martorell. Ah. Marcelo Martorell, que después fue obispo. Sí. Muy ligado a Jabrán. Bueno, este Marcelo Martorell, obispo en mi época, era ecónomo del seminario. Y vino contento de decir que había conseguido... Después uno se dio cuenta. Que había conseguido fondos para el seminario de la Armada. En plena dictadura. ¿Y vos qué hacías ahí? ¿Mala cara? ¿Te amargabas? No, en esa época no sabíamos nada. Se nos ocultaba todo. Uno intuía que había cosas que no... ¿Uno puede reaccionar dentro de la iglesia? Porque si reaccionabas dentro de la dictadura te chupaban, como decían. Si vos reaccionabas dentro de la iglesia y decías, no me gusta lo que están haciendo. No quiero hacer la iglesia de Cristo. Bueno, hay cosas que yo las tengo claras ahora en el transcurso de los años. Uno aprende con la vida, aprende en medio de la gente, aprende porque empieza a leer otras cosas, a estudiar otras cosas. Si yo hubiera reaccionado en ese momento en mi formación, capaz que no termino la formación, capaz que soy expulsado. A mí cuando me ordenan yo era un curita dócil. Con algunas antenas abiertas porque yo notaba que algo te ocultaba. ¿Y qué no vio tu hermano? ¿Cuál? El que es cura, porque sigue siendo dócil. No, el Pepe. No, no, también salió Pepe. No, no, Pepe también salió y cada vez más crítico de la institución. Cada vez, digamos, más abierto. No, 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 Pepe. A ver, como hermano mayor y muy pegado a un tío cura, el tío Luis que era un tío cura, que fue rector del seminario, funcionario en Roma. Bueno, este tío cura indudablemente influía en los sobrinos y en mi hermano Pepe más todavía. ¿Ustedes creen que elegiste ese camino por eso? O si hubieras tenido, no sé, el tío que hubiese sido astronauta, te hubieses dedicado... Y capaz, o sea, yo creo que hay influencias. A ver, hay influencias de la familia, en este caso de un tío muy... A ver, un tío que admirábamos de chico, de sobrino. Tío inteligente, risueño, con un humor terrible, con una fama impresionante, rector del seminario. Obvio que influye, todo eso va armando lo que es tu vida, tus decisiones. De a poco se empezó a hablar del curita revolucionario de barrio Altamira, vos estabas, ¿no? Sí, Altamira, San Cayetano. ¿Te sentías revolucionario? ¿Eso te daba fuerza? ¿Te subías al atril? ¡Ah! Así eras tremendo. Sí, no, pero no, no, no. Los días de San Cayetano eran tremendos. ¿Ir a escucharlo al padre Alesio? Sí, sí. ¿Te extrañás eso? Muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, fueron 25 años, Fabiana. En una comunidad que crecía, 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 en donde pudimos hablar de San Cayetano como un hombre que se jugaba por los pobres y no con el santito de la estampita o de la espiguita, ¿no? No era solo eso, era mucho más, podíamos hablar de eso, de Angeleli. Sí, nosotros fuimos los primeros en el decanato, es decir, la zona de parroquia de la zona, que dijimos Angeleli el mártir, Angeleli lo mataron un 4 de agosto y San Cayetano muere un 7 de agosto y juntábamos Angeleli revolucionario con San Cayetano revolucionario. ¿Cómo no voy a extrañar eso? Si es parte de mi vida, de la paz, ahí está, mira. Sí. Sí, ¿no? Una pasión terrible sentía por eso. Bueno. Me apasionaba realmente. Este revolucionario me parece que le queda chico al próximo revolucionario que les voy a mostrar tras la pausa. ¿Te parece? Bueno, dale. Nico, el libro Cinco Curas fue un acto de provocación de cinco hombres disconformes con el sistema. Fue un desahogo. En una iglesia que no te deja hablar, en una iglesia que te hace callar, en una iglesia que todo lo quiere ocultar, cuando tuvimos la posibilidad de decir, de contar, de hacerlo público, fue un desahogo. Yo me pongo de abogada del diablo. Si no te gustaba el sistema, ¿por qué no te fuiste del sistema? ¿Por qué no te hiciste maoísta? ¿No te hiciste, no sé, budista? Bueno, es que no rechazo el sistema en bloque, todo el sistema. Rechazo una serie de contradicciones que tiene la institución que dice ser fiel a un mensaje y en muchos aspectos no lo es. Pero tanta gente es fiel a ese mensaje desde Francisco. Mirá, hay muchos críticos. ¿Los millones de católicos del mundo están equivocados? No, no. Es que dentro de esos millones hay cientos de críticos. Desde simples fieles en una parroquia, de un catequista que dice que se pelea con el cura porque el cura lo quiere hacer callar o le quiere obligar a que diga lo que no quiere decir, a teólogos, pastores. Mirá, esta es una de las deudas de Francisco con su iglesia. ¿Ha hecho mucho, Francisco, por destapar las joyas de la corrupción y por lo menos de los problemas con la sexualidad de los curas de la iglesia? Ha hecho mucho, está haciendo, está enfrentando mafias enquistadas. ¿Está bien que se identifique tanto con un sector de la política o el kirchnerismo? Él no ha dicho nunca que es kirchnerista. Bueno, vos tampoco, pero... ¿Está bien que vos te hayas dedicado a la política? Por supuesto. ¿Sí? Y sí, porque la política es la manera de intentar resolver el problema, sobre todo de los más pobres, de la gente. ¿Pero es honesto llevar a tu rebaño de católicos al pensamiento político donde vos te sentís cómodo? No, porque uno nunca lleva a la gente de sus narices así, le dice, che, vení, votá por acá. No, al contrario, he tenido cientos de debates. Bueno, pero si a Nicolás Alesio yo le creo, porque es un referente mío dentro de la iglesia católica, y me dice, no sé, que Cristina Kirchner no se sacó un peso y que los bolsos de López no existieron, yo le voy a creer a Nicolás Alesio, ¿no? No, no, no. Yo siempre, mirá, una de las cosas que extraño de otra manera de vivir la iglesia o la parroquia es que yo fomenté mis fieles, incluso los más fieles, fomenté el espíritu crítico, ¿entendés? El espíritu crítico. Es decir, mi número uno, que manejaba la economía de la parroquia, manejaba todos los grupos y demás, me criticaba abiertamente. Decía, no cura, eso no me gusta, no cura, eso mi lío no estuvo bien, no cura, esa misa de Navidad no me gusta. Yo convivía con una crítica interna y eso es sano. Bueno, sabían que era peronista, sabían que era más bien un peronista de izquierda, no un peronista de derecha, sabían que estaba siempre del lado de los gremios y la cantidad de críticas que recibía internamente, pero ninguna de esas críticas era una ruptura. Ahí no había grieta, ahí había una gran diversidad, a veces había mucha tensión, no lo voy a negar, sobre todo hubo tensión cuando me declaré a favor del matrimonio igualitario, pero antes tuviste una provocación, yo digo, mirá que Mariani hizo las suyas, ¿no? Porque dijo que tuvo, en un libro contó que tuvo relaciones homosexuales, pero vos fuiste por más, tuviste un hijo y tenés una mujer. Y sí, por supuesto, y me encanta y soy feliz. ¿Quién es él? Ay, Dios, Simóncito, no sabés lo que está ahora en mi vida. Fruto de tu relación con tu esposa Mariela, ¿te casaste con Mariela? No, 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 no. O sea, vos hacés todo lo que la iglesia, hacés todo al revés de lo que la iglesia indica. Es que casarse es amarse, así que yo estoy casado, más allá de los papeles. Ahí están, oh, ¿de dónde sacaron estas fotos? Mirá qué hermoso Simón. Sí. Sí. De chiquito, vos eras parecido a Simón. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve comparando fotos tuyas. Y mirá, y ahí esa pestañesa, sos parecido. Siete años, siete años, siete años. Ahora tiene ocho ya. Ah, mirá, y ahí estoy con la estola, estaría haciendo un bautismo. Claro, o sea, mezclabas vos papas con batatas y no tenías ningún problema, ¿eh? No, por supuesto. Casabas a uno, te ibas y tenías un hijo. Tengo un casamiento, va ahora pronto. Sí, sí. ¿Qué dicen en tu familia? Ya debes haber matado del infarto a varios. Bueno, papi y mamá ya murieron. Supongo que desde el cielo me entienden mucho más. Supone. Sí. Acá en la tierra les costaba, te digo, les costaba. Pero siempre fueron dos padres muy... Los hijos primeros. Los hijos primeros. Y eso que era muy ideologizado. Bueno, y no solo los hijos primeros, también todos los de tu familia. ¿Será por eso que ella, la que te voy a mostrar, se cobijó y se amparó y se apachuchó tanto con vos para que la defiendas? Ya me vas a contar. Bueno, tipo querido, tengo la encarga de en un minuto tener que sintetizar todo lo que significás para mí y todo lo que influiste en mi vida, en mi vida ahora política, en mi vida sindical, en mi vida como mujer, como feminista, en las luchas, en las luchas, en las luchas que me acompañaste, en las luchas que te acompañé yo y que aprendí muchísimo. Desde aquellos momentos cuando estudiaba en la facultad y vos eras párroco de San Cayetano, hasta aquella gesta de ir a Buenos Aires a esperar la ley de matrimonio igualitario y te acompañé y me acompañaste y eso te valió que te echaron de la iglesia. Pero bueno, para mí eso es un gran hermano, siempre te voy a querer, siempre sos un faro en mi vida y bueno, en este camino también de las arenas políticas vamos a estar juntos como siempre, hermanito querido. Te mando un abrazo. ¿Quién es ella? ¿Viste que ibas a llorar? Somos mal. Y sí, somos malos. ¿Quién es ella? Es ángel, es ahijada mía. Miráme, Nico Sánchez. Hermana, hermana, hermana. Es homosexual. Gay, sí. Es gay. Lesbiana. Está casada con una mujer. Juntada. Y tiene una hija. Un hijo. Un hijo. Santiago. Ella fue tu norte, ella fue tu impulso, te pusiste, empatizaste con ella. En mi batalla por defender la ley del matrimonio igualitario, sin duda fue una gran compañía. ¿Le viste los ovarios que ponía? Y porque la conocía y podía opinar sobre el tema con una experiencia concreta muy cercana. Conocía a ella, tuvo un par de parejas, conocía también sus parejas, conocía su lucha, conocía su dinámica y conocía también sobre todo a su hijo, Santiago, mi ahijado. Ahí está. Santiago, mi ahijado. Vos sos el padrino. Sí. Y comprobé, comprobé. Y arriba está Simón y yo, un poco más arriba en la foto. Y comprobé que, comprobé desde la experiencia, desde la vivencia, que todo eso que se decía de que los chicos pueden crecer enfermos porque esto que lo otro, que son personas enfermas, que es antinatural, todos, perdóname, boludecen. Boludecen de una mentalidad retrógrada, conservadora, que no entiende la diversidad. Ah, mirá esa foto. Ahí están los dos. Es un sol, tu hermana y tu sobrina. Santiago ni hablar, ni hablar. Un chico buenísimo, inteligente, absolutamente sano. Conviven. Él, bueno, y ahora Simón que es más grande. Simón convive. Che, ¿dónde está tu otra mamá? Le pregunta a Santiago. Han naturalizado la situación. Pero absolutamente. Y él les dice mamá, ¿a las dos mamás? Sí, 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 a las dos. ¿Y te toma como referente de papá vos, crees? No, no, hay un hermano que se acercó mucho más por razones de tiempo, que es el Mario, uno de los que salió en la foto. Y él sí, él sí prácticamente es como un padre, sí. Te decía tu hermana que esto te valió la expulsión de la iglesia y nunca lo dijiste, ¿no? No. ¿Y lo volverías a hacer? Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, esta jugada costó que yo tuviera que soportar la máxima presión de la iglesia que fue expulsarme. Primero expulsarme y después quitarme el sacerdocio. Tener una hermana homosexual, gay, lesbiana. Lesbiana. Fue como la pena máxima. Fui reducido, digamos, al estado laical. Me quitaron más de 25 años de parroquia, más los 6 de parroquia, 30 años de mi vida los intentaron borrar con un papel. Vos sabés que tu espada de Damocles puede ser Simón, ¿no? Si te dice, papá, quiero ser cura. Y lo alentaré, le hablaré bien, le contaré cómo es. Él siempre, él sabe que yo fui cura, siempre le cuenta a sus amigos que fui cura. Simón no tiene ningún problema. ¿Qué haces hoy? Y hoy trabajo como asesor del concejal David Urreta en el Consejo Deliberante. Terminamos este año ya el trabajo porque es el mandato de los concejales. ¿Te gusta ese trabajo? Sí. ¿Sentís que lo honrás y que te lo ganás? Sí, porque he podido desplegar muchos proyectos, ideas. He podido trabajar pensando en los temas políticos de ambiente, de género, de derechos humanos, de juventud, de infraestructura. O sea, he podido pensar y concretar todo eso que uno piensa que desea, que tantas veces critica o ha criticado a los que han sido funcionarios, pensarlo y transformarlo en proyectos. Cura Nicolás Alicio, gracias por haberme mostrado su otro yo. Gracias a vos y me hiciste llorar al final. Me hiciste llorar. Y eso que me controlaba.